Bueno chicas, aquí adelantito donde les voy a mostrar aquí con el ratón, acá está el zócalo, aquí ya está el zócalo, ustedes van a caminar hacia acá a esta calle que se llama Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, aquí, de hecho aquí ya está cerquita la Alhondiga, aquí ustedes ya van a empezar a ver lo que es este locales que dicen de Alhondiga, está muy cerquita de ahí, pero aquí es en calle Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, me voy a dar vuelta para que ustedes vean y no se pierdan, aquí estoy, estoy en el mismo lugar, únicamente que ya me volteé, esta es la calle Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, el señor se pone aquí justamente donde estoy marcando a la señora, aquí justamente se pone enfrentito de este local que se llama Tornillos y Herrajes Ángelo, aquí mérito en esta esquina se pone el señor, no hay pierde, les digo que aquí ya cerquita está la calle Alhondiga, está muy fácil de llegar, me voy a adelantar un poquito a ver si me puedo adelantar porque por aquí, por aquí hay como que unas letras que dicen CDMX, están grandotas, pero pues no hay pierde chicas, aquí es enfrente de este local que se llama Tornillos y Herrajes Ángelo, aquí se pone el señor y recuerden que es calle Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, de todos modos en la cajita de información les voy a estar dejando la dirección y el teléfono del señor para si ustedes gustan contactarlo. Bueno mis hermosas preciosas, anteriormente les hice un vídeo donde les muestro zapatos de mujer, ya saben con el señor Mario, les gustó mucho y pues bueno a partir de ese vídeo me han estado pidiendo que les busque pero de hombre y pues bueno me encontré con este señor que vende estos tenis, él me comenta que son, no son originales, son calidad 1.1 pero también te puede conseguir tenis originales si tú así lo quieres. Así que bueno mis hermosas, el señor me cuenta que ellos están de lunes a domingo, son muy trabajadores, no descansan, están de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde todos los días, los precios van desde $350 pesos hasta $800 pesos, les vuelvo a repetir son calidad 1.1 pero si quieres original también te lo puede conseguir y pues bueno está muy fácil ahí como les comenté al principio del vídeo, está en, es muy cerquitos de la calle de Alhóndiga en la mera esquina así que pues no hay pierde si llegan con el señor. Y pues bueno espero que les guste este vídeo ya que me lo estuvieron pidiendo muchísimo. También otro dato importante es que el señor no hace envíos así que pues ni modo, las que están en otro estado no hacen envíos chicas, pero para las personas que están aquí en la CDMX, el señor me comenta que si a ti te gustó algún modelo o no tienes este, no puedes ir hasta allá o X o Y o Z, él te puede entregar en alguna estación del metro siempre y cuando que sea segura la entrega porque pues ahora sí que hay que estar conscientes de que pues todos somos este, todos el tiempo es importante para todos y entonces hay que tomar eso en cuenta, siempre y cuando sea segura la compra él puede ir a entregar al metro, así que pues un dato muy importante. Yo les dejo con el vídeo, espero que les guste y prometo traerles más propuestas para los chicos, así que me despido, si van pues cuéntenle que vieron este vídeo, que van de mi parte, así que yo me despido, nos vemos a la próxima y no se olviden suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!